¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Andrea Andrea, ¿primera vez en Mundo Dínamo? Sí, primera vez Andrea, por favor, pasa acá para poder tomar posición y saltar Ya Mana izquierda, puñal, 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 puñal ¡Uno, dos, tres! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡El nombre de que es en la vida! ¡De nuevo! ¡Es lo mejor que es en la vida! ¡Gracias! Un saludo a todos los que me apoyaron Gracias por estar hoy aquí Gracias por todo Se siente la raja Es como que yo se muerto, pero no vale ¡Ahora! Una vida llena de fantasía Porque me he visto en el club life ya cada día Sur, centro, recopart y borro, high Luego me llama a Michelle y me dice que hay Ahora estoy en el estudio grabando con Sain Por eso le colo el fondo antes de desinvar Me cuesta cómo hablas y cómo te ves Y cuando yo esté sobre ti ¿Qué vas a hacer? Lo que quieres llore Sabes que te llevaré A un lugar que nunca olvidarás Y que no olvidaré Aquí vengo con tu conquista Y vengo otro vez No cuestiones demasiado Ni preguntes por qué Puedes verme en el barrio Donde siempre andaré Con mis homies en la esquina Y mis nightclubes ¡No sé qué grave! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, parate! ¡Aquí, pará, pará! ¡Aquí, pará, pará! Antes de pasar, voy a pasar yo con esto, ¿ya? Bueno, un momento sentí que iba a morir. Pasas el frente al día. Dame la cámara, ¿qué tal la experiencia? Muy buena, demasiado buena, lo recomiendo 100%. Felicidades, Andrea, que tengas un bonito día. Chao, chao. 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 Chao.